Para consolidar las relaciones políticas entre la Unión Europea y Colombia, una delegación de esta comunidad internacional se reunió con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. La secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helma Schmidt, visitó Colombia para consolidar las relaciones políticas entre estos países. En su misión oficial, junto a la embajadora de la Unión Europea, se reunieron con la Comisión Legal para la Equidad de Género. Estamos trabajando dentro de nuestras fronteras para mejorar la participación política, el empoderamiento económico, también la violencia contra las mujeres, parar la violencia contra las mujeres. Con este encuentro, la presidenta de la Comisión para la Equidad de Género resaltó la importancia de la cooperación para fortalecer a la mujer colombiana, sobre todo en los departamentos y municipios más apartados del país. Y que de verdad podamos lograr la igualdad, la equidad y aumentar también, es uno de los propósitos, la participación política femenina en este país. Se espera que esta iniciativa de colaboración se pueda traducir en resultados palpables. El empoderamiento, la competitividad, el desarrollo rural, y en todos nuestros proyectos tenemos un componente de mujer muy, muy fuerte. Poder todo esto traducirse en resultados, llevando proyectos, apoyos para proyectos productivos, apoyos para escuelas, para capacitaciones, para poder empoderar nuevos liderazgos. La Comisión Legal para la Equidad de Género, con 10 años en el Congreso, también afianza las relaciones internacionales en la obtención de recursos que permitan poner en marcha proyectos para el bienestar de las mujeres. La Comisión Legal para la Equidad de Género